¿Fernanda? ¿Eres tú? Hola Katherine, qué gusto. Me imagino que vienes a ver a tu hijo. No sabía que estudiaba aquí. Pues sí, así es. ¿Y aquí trabajas? ¿De conserje? Claro, este trabajo me ayuda a pagarme a mis estudios. ¿Y tú qué tal? Veo que te ayudo muy bien. Pues no es obvio que me ayudo muy bien. Mira, hasta me comprometí. Ay, qué alegría, ¿verdad? Tú y Ricardo hacían una muy bonita pareja. No, no, no. Ricardo y yo es una vieja historia. Me comprometí con el señor Alejandro Lara. ¿Qué es en serio? ¿El señor Alejandro Lara? Dueño de media ciudad. Ajá. ¿Y su esposa no era la señora Sandra Lara? Era. ¿Por qué ahora la señora Lara soy yo? Sí, ya estamos planeando para nuestra boda y además estoy esperando un hijo suyo. Qué bueno. Y más porque te aceptó con tu hijo. ¿Perdón? Ay, no me malinterpretes. Estoy muy feliz por ti. Pues sí, gracias. Es un maravilloso hombre. Hasta me puso un edificio a mi nombre. Ay, sí, es mi hombre ideal. Ay, así veo. Ay, Fernandita, la verdad debería ser más astuta y conseguirte un mayorcito platudo para que no desgastes tu juventud y así tendrías tu vida resulta. Ay, no, gracias. Eso no va conmigo. Yo mientras trabaje y estudio, espero para que luego me venga algo mejor. Y bueno, me despido. Ya me tengo que seguir haciendo unas cositas por acá. Chao. 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 Ay, mis cosas. Bye. Ay, qué lástima, Fernandita, la verdad. Deberías arreglarte un poquito más. Y a ver si encuentras uno que otro que te cumpla tus caprichos. Pero, bueno, no se puede hacer milagros. Hola, mi amor. Sí, sí, ya. Ya voy llegando. Ay, ¿en serio? Ay, muchas gracias. Eres el mejor. Sí, sí, ya voy a llegar. Buenos días. Buenos días, Katherine. Qué gusto. Toma asiento, por favor. Toma asiento. Al revisar las carpetas de las personas que postulaban para este puesto de trabajo, me sorprendió mucho ver tu nombre. La verdad, creo que hay una equivocación. Yo vine para hablar con el gerente de esta empresa. Y efectivamente, Katherine, estás frente a la gerente de Beluve. ¿En serio? Claro. Yo llevo trabajando en esta empresa cuatro años. Pues me contrataron al terminar mis estudios, los cuales los solventé pagando con mi trabajo de una simple conserje. Pasé de ser vendedora a secretaria y así fui ascendiendo hasta llegar a ser gerente. Ese puesto es el resultado del sacrificio. Ya veo. Y ahora soy yo quien te viene a pedir trabajo. Sí. ¿Y qué pasó con tu esposo? El muy cobarde se fue con una muchacha mucho más joven que yo. Me canceló mis tarjetas y el edificio que estaba en mi nombre eran documentos falsos y me lo quitó. Ay, Katherine, cómo lo siento. Y lo peor de todo es que niega a mi hijo. La verdad es que quisiera retroceder en el tiempo para no volver a cometer ese error. Y darme cuenta que las cosas que fácil llegan, fácil se van. La verdad, sí fue un error grandísimo haberme metido con ese hombre. Lo bueno es de que hayas aprendido de esto, Katherine. Y que sepas que nunca es tarde para volver a empezar. ¿Qué te parece si empezamos desde hoy mismo a trabajar? ¿En serio? Claro. Aquí tengo unos documentos para que los vayas a entregar en el departamento de marketing. Claro, claro que sí. Espero que te sientas muy bien aquí. Y bienvenida. No desprecies a quien poco es, que algún día mucho podrá ser. Recuerda, no hay recompensa sin trabajo, sin victoria y sin riesgo.